A un día de que el diputado local de la 62ª legislatura del Congreso del Estado, Jefté Méndez Hernández, diera a conocer la renuncia al partido Nueva Alianza y se declarara como independiente, argumentando que quien maneja la institución política es el actual secretario general de la sección 59 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, Joaquín Echeverría Lara, el profesor desmintió tales acusaciones. En entrevista el también militante y fundador del panel, explicó que respeta las declaraciones del legislador, sin embargo, señala que tiene una responsabilidad sindical donde la responsabilidad y toma de decisiones del partido recae en el presidente estatal, Bersaín López López. Manifiesto mi total respeto, sin embargo, en desacuerdo por algunas declaraciones y específicamente la que se relaciona con que un servidor tiene a su cargo, dirige o conduce el partido Nueva Alianza, porque en el caso mío, mi responsabilidad es de orden sindical en primer lugar y enseguida como ciudadano efectivamente tengo militancia desde la fundación de Nueva Alianza y actualmente como encargo o como comisión el de ser consejero nacional y en ese sentido pues sí doy mis opiniones, mis puntos de vista para el rumbo del partido como un miembro más. Refirió que como ciudadano mantiene una militancia desde hace seis años que se fundó el panel, siendo consejero nacional del mismo. Descartó la intervención política del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, donde dijo que Nueva Alianza siempre ha mantenido una comunicación cordial y respetuosa con los líderes sociales. Pero nada que ver con que él tenga que estar interviniendo en el partido Nueva Alianza y eso sí lo manifiesto de manera categórica, porque no es así y Nueva Alianza a partir de la actual dirigencia donde él formaba parte y él lo sabe, no interviene el exgobernador ni algún otro político de otro partido, pero sí vale la pena decir que Nueva Alianza sí mantiene comunicación con actores políticos, con líderes sociales y en ese sentido es intercambio de puntos de vista nada más, pero viene manteniendo ahí su independencia como partido. A partir de los informes que ha dado la dirigencia nacional en los órganos que tiene el partido a nivel estatal y a nivel nacional, pues de hecho están cubiertos, me refiero justificados todos los recursos que el Instituto Federal Electoral en su momento le dio a Nueva Alianza producto de sus prerrogativas, entonces en ese sentido pues está justificado. Y si fuera el caso de alguna denuncia, pues yo creo que él está en su derecho y en ese orden pues son las autoridades judiciales las que tienen que determinar lo que corresponda y si dentro de eso hay alguna sanción, pues el compañero que haya fallado, que haya cometido esta situación indebida, pues va a tener que someterse a lo que establece la ley. Finalmente señaló que los también dependientes del CENTE, los integrantes de la sección 22, deberían de encauzar su movimiento por las vías institucionales, para así lograr a través de la educación la transformación de Oaxaca. Con imágenes del equipo de camarógrafos de MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.